Música Nosotros como CAM en conformación tenemos unas experiencias pequeñas en nuestra zona. Tenemos 47 colegios, 5 universidades, 5 centros comerciales, muchas zonas residenciales y nos hemos organizado en emergencia por vías. Por ejemplo, los colegios saben qué enfermerías hay en los colegios, qué capacidad de atención tienen las enfermerías, qué equipos tienen para apoyar en una emergencia. Y ahora estamos en vías de conformar el CAM dentro de Borde Norte. Música Las 23 entidades educativas que van a pertenecer a este CAM del Tunal es público y privada y las cuales necesitan la mayor orientación posible para estos casos de emergencia, en lo que nuestra prioridad son los menores de edad, sin excepción de las universidades que también nos respaldan, como la Universidad Minuto de Dios y el Instituto American School Way. Música Importante saber que cada empresa debe tener sus brigadistas altamente capacitados para una emergencia, no solamente díndole de un sismo, puede ser a nivel de cada empresa. Música 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 Música